Aprovecha cada segundo, cada minuto y cada hora que estés aquí en esta bendita tierra porque recuerda que al final todos estaremos aquí al final de nuestra vida así que recuerda que no te apegues a las cosas, no te apegues tanto tampoco a la gente no te apegues tampoco al dinero, no te apegues a nada de lo que hay en esta tierra disfruta de ello, pero desapegate de todo lo que hay en esta tierra porque como te dije, un día estaremos aquí sin nada porque del polvo hemos venido y al polvo volveremos